Desde que hace tres años se puso en marcha la Ley de Atención a las Personas Dependientes, Alaba se ha convertido en un referente al haber sido de las primeras en desarrollar y aplicar esta normativa. Desde entonces, la Diputación Foral de Alaba ha abierto más de 15.000 expedientes, habiendo sido valorados el 96,5% de las solicitudes. De los 11.479 expedientes que permanecen activos, se puede constatar que más de un tercio corresponde a personas que han obtenido un alto grado de dependencia, en concreto grado 3 y grado 2, mientras que otro 15% han sido valoradas como personas no dependientes al obtener un grado cero de valoración. De la evolución de los datos llama la atención que un alto porcentaje, un 77% de las personas valoradas, superan los 65 años, y de ellas 6.086 tienen más de 80 años. En el extremo opuesto se observa que también hay un número de casos valorados que hacen referencia a niños de escasa edad. Así, de 0 a 3 años se han valorado un total de 107 casos y de 4 a 17 años, otros 371. En los datos acumulados, una vez más llama la atención que de los expedientes tramitados es superior el número de mujeres, hasta un 62%, siendo además mayor el grado de dependencia frente al de los hombres. Se han cumplido tres años desde el inicio de la aplicación de la ley de dependencia. Hemos sido referentes en el territorio histórico de Álava, en la puesta en marcha de la ley, en el desarrollo de la misma, en la puesta en marcha de las prestaciones económicas, tanto la de cuidado de entorno familiar como la vinculada al servicio, y por supuesto también en la creación de servicios. Hemos sido un referente y queremos seguir siendo. Pero además de la tramitación de las solicitudes, la Diputación Alavesa, a través del Instituto Foral de Bienestar Social, ha desarrollado más de 7.000 planes individuales de atención, a fin de asignar a cada persona el recurso o la prestación económica en función de su grado y nivel de dependencia. Así, la Diputación puede decir que se han concedido prestaciones económicas a cerca de 5.000 personas, ya sea para subvencionar una residencia privada o para la ayuda a cuidados en el entorno familiar. Además, cabe destacar la ayuda prestada a través del servicio de ayuda a domicilio o a través del servicio de telealarma.